Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, mijos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto. Sí, ya estoy un poquito mejor, como podéis estar viendo, por lo menos tengo voz y puedo hablar, aunque me tocará hacer cortes porque voy a toser y bastante, porque es que es toda la tos, oh my goodness. Bueno, eh... lo sé, tengo unos cascos nuevos, estoy en busca de los cascos perfectos, así que no sé si estos serán los definitivos, así como dato. Bueno, ya, y también va a haber varios cambios a lo largo de esta semana por aquí, por lo que estáis viendo, porque, bueno, va, voy, me he pillado un nuevo ordenador y me lo van a traer pronto. En fin, vamos con el tema del vídeo, ya os hablaré de esto, vamos a hablar con el tema del vídeo, que, sí, como veis, sabéis, esta creadora, Calino, que este es su Tumblr, que, por cierto, le voy a seguir, no sé qué hago, que no lo estoy siguiendo, ha creado lo que los Singurús no han hecho, básicamente, que son pequeños animales. A raíz del pack de mi primera mascota, con los hámster que traía, el erizo y demás, esta creadora se ha dedicado a recolorear y a reconstruir esos pequeños animales y hacer varios más. Entre ellos tenemos, por ejemplo, una cerigüella, tenemos una ardilla, tenemos un conejito, tenemos más bicharracos, cuyo nombre, ahora mismo, pues no sé decirte, pero que luego vamos a ver en el juego, ¿vale? Entonces, este es su Tumblr, la campanita on fire, este es su Tumblr, lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar, son 10 pequeños animales, más sus correspondientes recolores y 6 nuevos recolores de la casa esta extraña, ¿no? Me voy a descargar cada una de las cosas, ¿de las cosas? Y, sí, es que lo de la voz hoy es flipante. Y, bueno, que sepáis que ya estoy un poquito mejor y que ya va a volver poco a poco el ritmo del canal. Bien, ¿qué hago para descargarme todo esto? Ahora os lo enseño en el juego, pues nada, muy simple, vamos a ver aquí. Ok, chicos, ya estamos dentro del jueguito. ¿Qué les pasa? Y aquí tengo una recreación de un patio, ¿vale? Que tengo aquí, es maravilloso, un patio estupendo, en el que voy a poner a las mascotas nuevas y les vamos a ver cómo son. Sobre todo cómo son para tener un poco más de variedad de animales pequeños en nuestro juego. ¿Vale? Mira, estoy haciendo unas salchichas con pimientos porque soy muy fan de las salchichas con pimientos de los Sims 4. ¡Hostias! ¡Ay, madre! ¡Chica! Sí, sí, tú, sobre todo, salva tus salchichas. Pero ¿por qué me pasa esto a mí en una review de unos puñeteros animales pequeños? ¡Extinguir! ¡Socorro! Pero no extingas eso, extinga a tu novia. ¡Que está ardiendo! ¡Ay, Dios! ¡Chica! ¡You are okay! ¡Extinguir esto! ¡You are okay! ¡Qué embuscamiento! Sí, pero máximo, además. ¡Hola! Ok, crisis resuelta. Madre mía, el drama. Reemplaza a los dinericos. Diosito de mi vida y de mi corazón. La que hemos liado con unas salchichas con pimientos. El caso era... Mirad qué buena pinta tiene... O sea... Yo no sé por qué me apetece tanto. No lo sé. Bueno, vamos al tema. Que yo aquí me enrollo, me enrollo como siempre. Y no puede ser esto. A ver. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues, obviamente, donde salen los estos, ¿no? Pero... Bueno, mira. Nos vamos aquí. Nos vamos a... Aquí, en mascotas, en varios. Se voy a mostrar todos. Y aquí me sale todo lo nuevo bajo el sol. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Estos son los recolors de los nuevos. ¿Vale? De los que ya teníamos. Perdón, los recolors. Espérate que tú aquí me sobras. Hasta luego. Los recolors de los que ya teníamos. ¿Vale? Que son estos de aquí. Unos recolors de madera normal y corrientes. ¿Eh? Y todos estos así, súper coloridos. También. Bueno, que era necesario para la vida. Pero, los buenos son los siguientes. Chimpunk. Aquí tenemos al primero. Oh my goodness. Oye, está súper currado. En serio te lo digo. Está súper currado. El chump... El chump... Chump... Chimpunk. No sé qué es. Así que lo voy a traducir mientras tanto. Chico, uno sabe inglés, pero tampoco es aquí bilingüe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Chimp. Chimp. Munk. Es que mira que difícil de pronunciar. Es una ardilla. Bueno, es un tipo de ardilla. Será. Porque la ardilla es el squirrel este de toda la vida. Será un tipo de ardilla de esta de los bosques o alguna movida de estas, ¿no? ¿Cuántos baches tiene? Pues, por lo que veo, solo one. Niña, tú solo one, ¿no? Vale. Gervil. Esto es un gerbo. ¿Vale? Tampoco hay que ser muy inteligente para saber que Gervil es un gerbo, ¿vale? Aquí tenemos al gerbo maravilloso. Lo voy a poner aquí al lado. Señor gerbo. A ver, no sé si cambias de color con algún recolor. No lo sé. ¡Ay, sí, mira! Cambia de colorcito. Señor gerbo. ¡Ay, Diosito mío! Me gusta el que... El marroncito este. Señor gerbo. Vale. Lo vamos a coger uno a uno a ver cómo son, ¿no? Este es el Steve Lemming. ¿What the fuck es esto? No sabemos qué es Steve Lemming. Este es Estepa y Lemming, pues, no sabemos. Es una cosa rara. Que vamos a ver lo que es, ¿vale? Yo al que quiero llegar es al conejo y a la ardilla. Son súper adorables. A ver, la pega que yo le veo a esto, sinceramente, es el tamaño. El tamaño no corresponde nada a la realidad. Pero bueno. Este es el conejito. ¿Veis? Un conejito minúsculo. Pues, como que no. Pero bueno. Es la única pega que yo le encuentro así bastante. Tenemos ese de esos colorcitos. ¿Eh? Le tenemos blanquito. ¡Ay, me muero! Este es mi favorito, yo creo, ¿eh? El negrito también le tenemos. Porque, oye, también hay negrito. Y marroncito. ¿Vale? Y marroncito. Pero es que este es adorable, de verdad. Así de ese color. Bien. Luego tenemos ferret. El ferret no sé qué es, pero pronto lo vamos a averiguar. ¡Ah! Que sí, hombre. Que ferret es un hurón. ¡Hurón! Es que como es tan pequeñito, no lo relaciono. Pero es un hurón, ¿vale? Y viene en dos colores. En oscuro y en clarito. Yo los hurones los he visto siempre oscuritos. Pero bueno. Eso no quiere decir que no lo haya oscuro. O sea, claro. Eh, guinea pig. Sí, esto es un conejillo de indias. Una cobaya, básicamente. ¡Ay! ¡Qué bonita! La cobayita. Vamos, no me digas que los ingurús no podían haberlo. Veis que también la hay en blanca, en más oscura, en marroncita. ¡Ay, la marroncita! ¡Qué mona es, ¿no? ¡So cute! Como dicen los americanos. ¡So cute! Chica. Bueno, en fin. Me encanta. Es que yo me pongo aquí en modo hater y no puede ser. A ver. Guinea pig. Sugar glider. Sugar daddy. No sé qué es esto. Pero lo vamos a averiguar ya. ¿Qué era? ¿Qué era? Sugar. Sugar glider. Bueno, la traducción que me hace el Google Translator es planeador del azúcar. Pues, chico. No sé qué será eso. Pero aquí está. Un planeador del azúcar. Pues, ¿por qué no? Una chinchilla. Pues esto es igual. Una chinchilla. Mirad el rabito. Está súper currado el tema del rabito. ¡Oh! Blanquita. Me gusta blanquita. Trae. Que la voy a poner gris. Así. Ni para ti ni para mí. Squirrel. Esta es una ardilla que todo el mundo conocemos. Que va a ser mi favorita. Yo lo estoy viendo venir. Mira. El rabo está. Bueno. Las ardillas sí que son pequeñitas. Así que perfectamente pueden dar el pego, ¿eh? Lo viene en tres colores distintos. Ah, por cierto. La creadora ha dicho que está... Que este es el primer paquete de animales pequeños. Y que está trabajando en más. Y un Degu que no sé qué es. Sinceramente. Degu. Dice... Arlike. Es una... Es un... Es un roedor. Que tiene una larga cola. Pone aquí. Lo puedes encontrar en el sur de América. O sea, en Latinoamérica, básicamente. No sé si habéis visto o conocéis a este animal. Yo, desde luego, que no lo he visto. Pero aquí lo tenemos, ¿vale? Y viene siempre el mismo color. Bueno, pues vamos a verlos. ¡Ay! ¿Me puedo morir? ¡Señora! ¿Qué hace usted en mi casa? Uy, qué susto mal al perro. ¡Mira la ardillita! Por favor, que me estoy muriendo de amor. Ven aquí. Ven. Go to the ardilla right now. Eh... Vamos a jugar, ¿no? Venga, ven. Vamos a jugar. Ah, la señora es la que he contratado. Muy bien. Estupendo. Oye, chica. Date una ducha, anda. Date una ducha. Ahí. ¡Mira! Hacen ruiditos. Bueno, lo de la ardilla sí que... Posiblemente se parezca bastante el ruidito, ¿eh? Mira, mira. No sé si el tema de los ruidos los ha modificado o qué. Sinceramente, ahora mismo no te sé decir... Sí ha modificado el tema de los ruiditos de los animales. Yo espero... Espero que sí, pero supongo que es algo complicado. Y no lo habrá hecho. ¡Mira! Oye, la ardilla sí que da el pego, sinceramente. ¿No os parece? Le va a morder. Le va a morder. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Zasca! ¡Claro! Claro, claro. Si es que te la has buscado. Te la has buscado. ¿Por qué te arribas aquí a una ardilla? Pues te pica. Te muerde, claro. Claro. ¿Esto qué es? Esto es la chinchilla. ¡Hola, chinchilla! Ven aquí, que te voy a coger. Que no queremos a nadie. Y se tome por saco. Ven. Vamos a ver a la chinchilla. ¡Hola! ¡Ay, sí que se parece, eh! Oye, los sonidos no son iguales. ¡Otro, chico! ¡Te están mordiendo todos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esto era el animalillo ese raro. A ver, ven aquí. Ven, ven, ven. Bueno, esta sin ducharse. Yo es que alucino. Que tiene la colilla... Bueno, los sonidos son los mismos, realmente. ¡Otro! ¡Madre mía! ¿Pero qué te pasa con los animales que te muerden todos? 3 de 3. Maravilloso. ¿Esto qué era? Esto era el sugar daddy. A ver, ven aquí. Ven. Ven, ven, ven. Mira cómo me la colilla. Me encanta. Pero no juegan. ¿Están todo el día quietos o qué? No hacen nada. ¡Oh, y arpanush! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¿No? ¡Mira! ¡Es precioso! Esto era la... El chimpun, que es un tipo de ardilla. Ah, mira, ya juegan y hacen sus cosas. Vale, vale. ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, señora ardilla! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Sí que me gusta! ¡Hala! ¡Otro más! Chicos, ¿pero qué les haces a las mascotas que no te gusta ni un pelo? ¡Oh, my goodness! Esto es un gerbo. Ven aquí. Ven a jugar con el gerbo. ¡Hola, señor gerbo! ¡Ay! Tenía una cosa en la mano. Bueno, esto más que un gerbo parece una rata, perdón que te diga, ¿eh? Pero bueno. Da igual. ¡Venga! ¡Que te va a morder otra vez! ¡Tasca! Este chico tiene muy mala suerte, te lo digo yo. Esto es el Steve Lemming, que no se llama muy bien. Ven aquí. ¡Hola! Señor. ¿Qué hace usted? ¡Baje! Está un poco tieso, ¿no? Para hacer un trozo de madera. Ven aquí. Bueno, yo espero realmente que los de Electronic Arts se den cuenta de que no es tan complicado hacer nuevos animales, sinceramente. Y este pack, repito... Bueno, ya os lo dije en la review todo eso, ¿no? Pero debería de haber sido... Yo no sé qué le pasa a este hombre con los roedores que le muerden todos. Debería de haber sido eso. Un pack solo de animales pequeños. Solo. Ya está. Pero bueno. Vamos a ver al conejo, que es una de las cosas que más... Uy. Que más tenía ganas de ver. ¿Te quieres callar, pesado? Venga, cógele. Al conejillo. ¡Hola! Vamos a ver. ¡Ay, qué mono, por favor! Mira que yo no soy muy fan de los conejos, pero es que... Mira... Oh, la boca del Sim es maravilloso. Mirad. ¡Conejito! Tiene cara simpático, por lo menos. Oye, las texturas son un poco mejores que las de Electronic Arts. Tal vez te lo digo, ¿eh? ¡Men, men! ¡Jugar, jugar! ¡Vamos a jugar! Y le damos un bocado a Bani. ¡Ay! Abre los ojos, chiquillo, que te vamos a ver aquí. Mira, 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 mira. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando llueve en Sevilla. Yo, lo de las proporciones es el único fallo que le pongo. Si hubiera sido más grande y demás... Yo es que le veo una gran aventura por un pequeño roedor. ¿Qué ha hecho? Se ha ido. ¿O qué? La Squirrel. ¡Scurro! ¿Dónde estaba la Squirrel? Aquí. ¿Qué has hecho, chica? Bueno, lo que os digo. Yo el fallo que le veo son las proporciones, ¿vale? Porque imaginaros que Electronic Arts saca un pack de conejos, ¿no? La de cosas que se pueden hacer. Los podemos sacar, incluso ponerles un arnés y sacarles a pasear. Yo qué sé. O darles de comer zanahorias. Creo que tendría mucha más interacción, realmente, de solamente meterte a su majaula y que estén ahí y ya está. Pero bueno, de verdad, ¿qué le pasa a este señor con los animales? Yo no lo entiendo. El bálsamo cutáneo calmante sirve para librarse de los picores. Prepáralo con manzanilla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Leyendo la gaceta o qué? No sé, eso muy bien. ¡Chica, ¿por qué no te duchas? No lo entiendo. ¡Dúchate! ¡Dúchate! Anda, de verdad. Y tú, estate quietecito. Que tenemos todavía que ver... Mira al gato. Que tenemos todavía que ver a esta cosa, que no sé qué era. Ah, el... El conejillo de indias. Vente a ver la cobaya de una vez. Venga, vamos. La cobaya sí que está currada. En cuanto a aspecto. Pero... De nuevo, creo que el fallo está en las proporciones, ¿eh? Pero claro, es que, a ver, una creadora suficiente hace, ¿eh? Porque la... ¡Otra vez! No lo entiendo. Pero yo digo que las... Cambiar las proporciones de un mes o una malla original del juego es muy complicado. Yo me supongo. No lo sé, porque no soy creador ni nada, pero seguramente sea muy difícil, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque yo me voy a quedar... Mi favorita es la ardilla, sinceramente. Es la que más me gusta. Es la que más me gusta. Y punto pelota. Así que nada, chicos. Esto va a ser el vídeo así cortito y chiquitito. Móvil, cállate, por favor. Gracias. Y nada, pues espero que os haya gustado. Un montonazo. Ay, qué mono. Ya os contaré todo el tema de las novedades que están por venir. Bueno, y la cara fumada que acabo de poner. ¿Qué pasa, tío? Estoy súper fumada y soy la ardilla más molona. Vale, ya me callo. No me dejes dislike por eso. Bueno, pues nada, chicos. Un besote enorme. Nos vemos esta semana en próximos vídeos. Ya estoy cogiendo fuerzas después de pasar un fin de semana. Bueno, terrible. No os quiero imaginar. Así que nada, nos vemos en el próximo videíto. Un buen besote para todos vosotros. Os quiero, mijos. Chao. 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 ¡Gracias!